Triana Triana no me eligió a mí, sino yo elegí trabajar en Triana. Yo me dedico a la alfarería tradicional, artesana total. Yo me siento como el último alfarero porque el destino ha decidido que sea así. No pienso en que esto se vaya a terminar, ni mucho menos, porque mis hijos están aquí conmigo y los estoy enseñando a que aprendan la profesión y continúen con este oficio tan milenario y tan atractivo. Y espero que entre mis hijos y yo lo consigamos. Yo he venido aquí a reponer la alfarería. Nosotros hemos sobrevivido a base de obsesión en el hacer buen trabajo. Piezas mías hay por todo sitio de Sevilla. Si va a los arcázares verá copas, que también se han hecho aquí. Si va al parque María Luisa también hay maceta que la he hecho. Por allí hay también alguna glorieta que también hemos hecho algún remate. Las técnicas las he destruido todas. Aparte que las destruyo y las uso. Me suelta la pieza que yo tengo que hacer y yo decido cómo la voy a hacer. Mi cabeza siempre está investigando. Si a mí no me gusta una cosa, esa cosa no sale de aquí. La cualidad más importante que hay que tener es obsesión por hacer las cosas bien hechas. Mi trabajo para mí es mi vida. Yo lo he adaptado a una forma de vida. Sí, yo soy multimillonario porque tengo todo lo que necesito.